los recursos naturales los recursos naturales son los que provienen de la naturaleza el agua las piedras preciosas los metales el carbón el petróleo las plantas y los animales son recursos naturales el ser humano usa estos recursos para satisfacer sus necesidades por ejemplo de las plantas obtenemos alimento y madera el agua sirve para aliviar la sed cocinar bañarnos y para mantener limpia nuestra casa con los metales fabricamos herramientas carros maquinaria y muchas otras cosas más para ti cuál es el recurso natural más útil para el ser humano y por qué ahora los recursos artificiales son fabricados por el ser humano se obtienen de materiales que se encuentran en la naturaleza pero que requieren ser trabajados algunos recursos artificiales son el plástico la cerámica el papel el vidrio y la tela el papel y la tela los obtenemos de las plantas por ejemplo para producir tela de algodón utilizamos la planta de algodón el papel con el que hacemos nuestros libros y cuadernos es un recurso artificial que sale de uno natural los árboles el plástico se obtiene del petróleo el plástico se utiliza para hacer botellas recipientes juguetes bolsas etcétera otro ejemplo de la cerámica que se utiliza para fabricar platos y adornos